Con sus arcas bien repletas, ¿qué me importa que sea vieja? Lo más bello en esta vida es la mujer Su aspecto al exterior mucho, no lo importa El rey de abismo, la cajón, la vaca gorda Siempre va a enamorarme y que a mí sepa cocinarme Lo más bello en esta vida es la mujer No me importa si siempre se hace un piso No me importa si siempre se hace un piso Freya como la que es cruz, va a enamorarme y que a mí se hace un piso Lo más bello en esta vida es la mujer ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Ese es mío! ¡No me importa si siempre se hace un piso, va a enamorarme y que a mí se hace un piso ¡No me importa si no se hace un piso!